...en la cual nosotros debemos tomar en cuenta el día a día. Nuevamente nosotros cuando hablábamos de las veces de la casa, no vienen a las veces de la faixamos, solamente de la enulada. Aquí yo lo que está explicando es que ellas también aplican el día a día en nuestras casas. Y le estamos menos traduciendo en dónde podría aplicar cada uno. Es un video muy corto, bastante didáctico. Vamos a ir leyendo, que puedan leer la traducción. Ahí está el diseño de completamente todas las personas que van a leer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!